Lo que parece que va a pasar ahora en octubre, es lo que nos pasó aquí, pero es que aquí la banca, el banco este de Madrid también, que es el plan de intervenido, es el plan de abranço, ya nos han chupado un montón de millones así por oro y gracia y ahora lo cual pagaremos nosotros los plantas. Bueno, en ese caso, en teoría tendría que ser un plan, porque el cuarto no es español, pero también se va, no sé si no se ocurrirá, pero viene el banco de España, o sea, con los del autor, para apagar nosotros, para apagar nosotros, de los primeros radars que pusieron aquí, se ponían dorados, vamos a ir haciendo un hotel, y vi en plan, 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 de hacer fotos. No, no sé si de hacer fotos, o sea, ser fotos.